En reciente entrevista con Manuel Leiva Valencia, coordinador de inspección fiscal en Cabo San Lucas, dio a conocer los trabajos de seguimiento que dicha coordinación ha estado realizando los negocios comerciales en esta ciudad. Licencias de giro normal y de giro de alcohol. Aquí lo que se pretende con los contribuyentes es que los que estén atrasados acudan a ponencia al corriente para evitar las sanciones y las multas que se han venido presentando y evitar los recargos y evitar también que se vuelva a proceder con otra multa por falta de referencia. Ha habido negocios que sí, por problemas de los terrenos, por problemas de que no están más corrientes con otras coordinaciones, como a veces lo del agua potable, lo del catastro, lo del predial. A veces es por eso que se tienen problemas para regularizar, pero desgraciadamente nosotros tenemos que actuar y poner en orden todo este tipo de situaciones. Informo para Tribuna Digital, Irving Tomás.